Bueno, ahora conversando y analizando el capuchino, que ya no hay nada, es analizar un poco también las palabras, ¿no? ¿Por qué salen los nombres, no? Entonces, tú sabes, en una casaca hay una capucha, ¿no? Entonces, capucha en italiano y con hino es prácticamente el diminutivo, ¿no? Entonces, un capuchino sería una capuchita. Si tú analizas el café capuchino, el que te mostré hace un momento, tiene como una gorrita encima de la taza. Por eso se llama capuchino. ¿Algo más para tu libro? ¡Aufíense!